FOTOGRAFÍA Fotocamera conmigo siempre, me gusta parar buenos momentos, yo trabajo con varias maneras y técnicas, y aquí podéis ver fotos, retratos, bombizones, de todo, y me encanta unir fotos artísticos con pintura, y para eso yo hago muchas experiencias. Aquí yo pregunto cien obras, las primeras dadas son una gran serie de fotos, poemas del mar, segunda dada, paisajes de herencia, y arriba manejo tantos artistas. Y quiero agradecer a la Casa de Cultura y Ayuntamiento de Herencia por dar la oportunidad de hacer esta gran exposición. Esta es mi exposición en España. Muchas gracias. 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 Gracias.